Ayer se celebraba el Día del Anciano y queríamos estar cerca de ustedes, que ya son todos los abuelos y que están en esta casa. Darles gracias a Dios por todo lo que ustedes han hecho en su vida, por todo lo que nos han brindado, porque todo lo que tenemos nos viene de antes. No nos viene porque nosotros lo hacemos, nos viene de antes, nos viene a través del trabajo, a través del amor, a través del esfuerzo que ustedes, los más grandes, han realizado. Y sería una injusticia muy grande olvidarnos de ustedes, los más grandes, los abuelos, los que están aquí. Es una injusticia olvidarnos en todos los puntos de vista, apoyándolos con nuestro afecto, apoyando esta obra que es el hogar y estando con ustedes y aprendiendo de ustedes tantas cosas maravillosas que han hecho en su vida. A lo mejor alguno no ha hecho nada, como algún... No, todos algo han hecho, ¿no es cierto? Creo que hay que mirar. ¿Hizo algo este? Mucho. Mucho algo, galero mucho. Entonces, todos han hecho algo. Acá en el campo, como somos muchos, mucho, mucho, muy honestos, gente maravillosa, que se ha brindado. Y que, como les estamos enseñando a los chicos, hay que dar, por lo mejor de uno, no dar lo que nos sobra ni dar las porquerías, dar como Jesucristo, que dio su propia vida por todos nosotros. Así que le queremos decir con los chicos, feliz día del anciano, y nos comprometemos con las señoritas, con Marcela y Dana, que son los tanques con los chicos. Cualquier cosa que necesiten, pídanle a ella que con todo este grupo son 70 y... 74. Yo nunca querí que iba a tener tantos chicos. ¿Saben cuántos chicos tengo en la escuela? Casi 800. ¿Saben cuántos chicos tengo en la escuela? ¿Saben cuántos chicos tengo en la escuela?